Como ustedes bien saben, esta es la última reunión del año del Polo de Seguridad. De parte nuestra agradecerles a todos los que han venido durante todo el año. Sabemos que siempre éramos las mismas caras, pero bueno, gracias por el apoyo y el estar permanentemente al lado nuestro. Quiero felicitar a dos de los ediles que hay, que han venido los concejales, Claudia Colela y Carolina Sol Rodríguez, que han venido. Así que bueno, creo que vamos a empezar bien. Por algo se empieza, son dos. Ya vamos a lograr que vengan los otros también. Pero bueno, contentas de que se comprometan, porque en realidad lo que siempre les pedimos es esto. La parte legislativa, ustedes son los que crean las ordenanzas y más de una vez hay vecinos que han tirado una idea o de acá ha surgido algo y nos encontramos con que la parte legislativa no la sabemos manejar y es muy normal que tener el apoyo legislativo, que para eso están ustedes, que son los concejales. Así que felicitaciones por estar y gracias por el compromiso. Sobre todo porque creo que la seguridad no solamente se habla y se dice en época de elecciones. Hay que reafirmarlo cuando están en el Consejo de Liberales. Eso esperamos de ustedes. Por otro, agradecer en primer lugar al Secretario de Seguridad que nos ha acompañado y nos ha abierto las puertas, al señor Intendente que nos ha permitido trabajar con total libertad, al Director de Monitoreo que tenemos puertas abiertas y nos ha informado permanentemente de todo lo que pasa y hemos aprendido un montón con vos, Mariano, así que muchísimas gracias. A bomberos voluntarios, los de ustedes impagables y que encima de todo lo que hacen, se tomen el rato de estar con nosotros, infinitamente gracias. Al Comisario Paulini, que permanentemente también ha estado con nosotros y que no es fácil cuando contamos en otros distritos que nosotros tenemos las puertas de la Comisaría abierta y que el Comisario nos informa. Para nosotros eso es muy importante. Creo que eso es a lo que voy a veces a hablar, Miguel, que es las costumbres de un pueblo. Y vos te ensamblaste muy bien con eso. Por eso esperamos que no te vayas, que sigas con nosotros. En el nombre de Adriana, la Comisaría de la Mujer, que siempre ha estado con nosotros también, así que muchísimas gracias por el apoyo. A Leonor, pero no como periodista, como vecina comprometida, que siempre ha estado con nosotros y ha seguido apoyándonos. Y bueno, invitar a las distintas instituciones, que el municipio ya va a sacar un edicto, que los invita para la próxima reunión de enero para que se comprometan las instituciones también a poder participar en la nueva elección de autoridades que va a haber. Eso va a ser el segundo lunes del mes de enero. Vamos a ver, depende de la cantidad que se hayan anotado, veremos si este espacio nos queda chico e iremos a la municipalidad. Esperemos que sea así. Por ende, que los únicos que pueden estar dentro de las votaciones son instituciones, no representantes de partidos políticos, sino instituciones, ONG, los clubes de fútbol, las comisiones de fomento, Banco, Cooperativa Eléctrica. Perdón porque por allá la día, disculpame, Mabel, Cooperativa Eléctrica también nos ha acompañado permanentemente, así que muchísimas gracias, Mabel. Espero que nos sigan acompañando desde el lugar que estemos, porque les avisamos que no se van a salvar de nosotros, vamos a seguir viniendo igual. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y por último, leerles la nota que mandamos al municipio, la cual nos prometieron enviarnos un informe, así que en la próxima reunión, el día segundo lunes, antes de la elección de las nuevas autoridades, vamos a leer un informe que hemos pedido que dice esto. De nuestra mayor consideración, señor Intendente Municipal Ricardo Alessandro, autoridades del Foro de Seguridad Salto le solicitan a usted y por su intermedio a quien corresponda los informes de los gastos del presupuesto de seguridad, cuenta que fue afectada específicamente a seguridad. Motiva esto el pedido que el día 11 de diciembre de 2017 se realizara la última reunión del foro abierta y por lo cual después se renovaron las autoridades. Sin otro particular se saluda atentamente, que creo que de parte nuestra es el compromiso que adquirimos con ustedes y el municipio nos va a dar un informe que lo vamos a leer en la próxima reunión. Gracias. Gracias. Gracias.